Saludos, yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en iFootball, luchando por pasar a división 3. Nos quedan 7 puntos, o sea, 2 victorias y 1 empate y estamos dentro, así que vamos a darle. Vale, pues ya va a dar comienzo el quinto partido de la temporada, estamos justo a la mitad. De momento un registro de 3 victorias consecutivas frente a una derrota, que es como empezamos. Ya dije en ese vídeo que no es como empiezas, empezamos mal, pero igual acabamos ganando y... No es que hayamos ganado, pero pinta bien, ¿vale? Pinta bien para ganar. Así que nada, hostia, no he iniciado la OBS y se va a alegrar esta vaina. Siempre se me olvida esa mierda, tío, no sé cuándo me acostumbrar a hacer eso. Claro, como solo tengo que hacer con este juego y a los 3 veces que grabo, ¿no? Pues no me ha gustado mucho. Esa es... hostia, no ha sido eso. Ni esta tampoco va a ser. Bloquea, por Dios. Qué amable de eso, tío. Vale, Pedri. Ahí está. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Increíble combinación Messi-Pedri. Espectacular. Espectacular. Pues empezamos bien, la verdad. De chill. O sea, pinta muy bien. Demasiado casi, te diría, ¿eh? Tengo miedo. Algo va a pasar. El bicho. Vale. No llega. ¡Qué bien! Madre mía, el bicho. ¡Qué recortesito! ¡Qué disparo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, primo! 2-0 minutos 7. Esto es increíble. Nada, nada. No hay peligro. Buena juego. Clarísimo. Clarísimo. Vale. A ver si marcamos el tercero. Con suerte se pica y se va. Y podemos echar otro partido. En este vídeo, ¿sabes? Para ir adelantando, ¿sabes? Que yo quiero estar ya en división 3, la verdad. Aunque, bueno, en el último partido. Creo que fue en el último. Empezamos ganándole bastante al rival. Se quedó y nos puso las cosas difíciles, ¿eh? Ahí está. Vale. Eso es. Hostia. Eso no lo esperaba, la verdad. Bueno, el esto creo que tampoco. Ni esto, ni esto. Uf, qué suerte ha tenido ahí. A ver, este partido lo veo fácil de momento. O sea, el rival no parece que tenga mucho nivel. Igual luego engaña, ¿sabes? Pero en principio no parece así muy complicado. No era ahí. Quería dar a la misma banda. Pero bueno. No funcionó. Eso es. Ahí está. Vale. Vale. Nuestra. Bloqueamos. No bloqueamos una mierda. Hostia. Le he dado al mío, tío. Qué puta mierda. Se nos lió. Se nos lió. Pero bueno. Aún así, no creo que... Yo creo que este partido lo ganamos. Me veo... Me veo con... Con fuerza. Con confianza. La falta que me han hecho ahí. Ah, vale. Gracias. Ha sido falta un grano. O sea, no jodas. Entre los dos me han hecho ahí un sándwich. Dale, Messi. Hostia, chaval. Va, defiendan. Defiendan. Por Dios. Qué bien. No, cuidadito, eh. Que parecía que este tipo no. Pero igual este tipo sí, eh. Igual pone las cosas complicadas. Pero, bro. ¿Por qué mi defensa se ha quedado mirando? Podéis defender, eh. Para eso os pago, cabrones. ¿Por qué no se ha quedado? Por bocas. Anulo Mufa, eh. Un poco tarde igual para anular Mufa ya. Pero... Yo lo digo. A ver si va el par. Bueno. Estoy de alergia hasta la olla, tío. De verdad. Todo el puto mes con alergia, tío. Puta madre. ¿Qué? 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 Vamos a bloquear. Ahí está. Joder. Adelanta ahí, coño. Quítasela. Bien. Vale. Esa tenía que ser nuestra, hombre. No, otra vez. La misma, no, cabrón. Vale, mañana. Vale. Eso hay que sacarlo de ahí. Eso es. Uf. Llego a coger eso, tú. Vale. No ha sido nada. No, Messi no ha seguido la carrera. Qué bien. Casi funciona, tío. Bueno. 2-0. O sea, 2-2, perdón. Empate a 2. Se puede marcar en el segundo mitad. No hay problema. Está grabando, ¿no? No me jodas. Sí, está grabando. Hostia, que saca él. No puede ser. No me puedes marcar por esto. Me cago en mi puta vida, tío. Me va a cortar la racha de victorias. Por mirar si estaba grabando. Bueno, por eso y porque ya íbamos empatados antes de eso. Claro. Al final. Pero vamos a ver. Pero, ¿tú quién eres? Tú no eres el mismo que en el que estaba jugando los primeros minutos de partido, ¿eh? Al menos no lo pareces. Qué bien. Penalti. Vamos. Bien, 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 bien. Bicho en ti confío. Bicho en ti confío. No se puede ser, tío. No da el pase, cabrón. Si no hemos empatado de penal, se nos complica mucho. No puede ser, tío. Que de rebote le llegue a él. No puede ser eso, tío. No me jodas. La puta madre. La putísima madre, tío. Estamos bastante jodidos, ¿eh? Tío, podíamos haber empatado con el puto penal, tío. Y al final ha acabado. Marcándonos él. Tiene pinta de que este partido... Lo perdemos. Sí. Tiene toda la culpa bien. Sí. Sí. Mucho hemos tardado. Tío, pero es que no sé cómo coño llega tan fácil a mi puto área. Y sin mis defensas. Y él se lleva 17 rebotes, el cabrón. Da el pase. Gracias. Pensé que me iban a pitar falda. Que podían haber la pitada perfectamente. Dale, Mbappé. La puta madre. Me valió, me valió. Perdimos la racha. No voy a hacer ni cambios, ¿pa' qué? Bueno, sí lo voy a hacer, sí. A ver si está cansado. Vamos a meter a Benzema. A ver uno por aquí. Ha sacado amarilla a Pedri. Perfecto. De interior. ¿Quién podemos meter aquí? Al bicho. Vamos a poner esto así. Necesitamos tres goles para empatar. Que no voy a marcar tres goles ni de puta coña. Bueno, necesitamos tres goles y que no nos marquen más. Lo de que no nos marquen a lo mejor. Pero los tres goles no creo que sea posible, la verdad. Hemos perdido el partido, chicos. Hemos perdido lo que hay. O sea, no podemos hacer nada. No jodas. Es que no me jodas, tío. Si se llevan hasta los rebotes de mis jugadores. Ah, y eso también, ¿no? Y ahí por qué no la coge manián. No me salgo del partido. No sé ni por qué, la verdad. Porque es absurdo seguir jugando. No voy a conseguir nada. Aparte de este puto golazo del bicho. Tampoco. Ni eso lo he conseguido. Que ahora mismo un gol no nos supone absolutamente nada ya. O sea, da exactamente igual. Dos, seis. Vale, manián, saca, sí, total. Espérate, que todavía no me he metido otro, cabrón. Míralo. Pero es que esos pases, tío, a mí no me los hace. Y pasar es darle al triángulo o a la X. No me toque los cojones. Porque a ellos sí les salen y a mí no. Algún botón que no sé, ¿o qué? Buena patada a Cristiano sin valor, la verdad. Apenas es roja eso. Pero bueno. Dale. Pero tío, sexto. Increíble, tío. Con lo bien que habíamos empezado, cabrón. De verdad. Que no me marques más, hijo de puta. Le iba a partir las piernas, pero todavía me echan roja y me joden el siguiente partido. Manián, ¿a quién le das? ¿A quién le rezas? Vamos 2-7, hijo de puta. Te han cascado siete goles. ¿Qué haces? Deberías estar llorando, hijo de puta. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que no. Suscribiros y tal para ver qué más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!